Bienvenidos a Conciencia Vial, momento de comenzar el programa de hoy. Empiezo con el agradecimiento a todos aquellos que durante la semana permanentemente están mandando sugerencias o preguntas. Algunas de ellas terminan en una entrevista, otras simplemente en preguntas dentro de una entrevista o sugerencias que nos hacen. Así que gracias por estar en contacto con nosotros. Hoy es un programa que está bien variado. Entre otras cosas, volvemos a hablar de la eficiencia energética, la movilidad eléctrica que ya es una realidad en el Uruguay y algunos otros temas que ya comenzamos a desarrollar en el programa de hoy. Presenta en este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto, piscinas, saunas y spas. Colonia Departamento, obra de todos. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado, en Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía en nuestro país. Y es un gusto hoy recibir a la gente del Ministerio de Industria y Energía y al Director Nacional de Energía, Filla de Alcantero, para que nos visite aquí en Conciencia Vial. Bienvenido. No, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, Jorge. Bueno, como siempre ustedes muy vinculados a todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, por supuesto, y además a la innovación que se está dando ya en lo que no es solo la seguridad vial, sino en lo que es la movilidad eléctrica y lo que es la movilidad en general. ¿En qué están trabajando ya? Pensando un poco sobre fin de año. Bueno, tenemos un montón de programas. En realidad, esto de la movilidad eléctrica, primero que lo hemos encarado por el lado de la libertad. Es decir, nosotros queremos que toda la ciudadanía, las empresas, las organizaciones, las familias, cuando toman la decisión de cómo van a proveer su servicio de movilidad, y dicen, bueno, voy a cambiar el auto, voy a comprar un auto nuevo, o tengo que comprar la flota para la empresa, lo que sea, bueno, que tenga la opción de la movilidad eléctrica sobre la mesa y que pueda tomar esa decisión en función de la mayor cantidad de información posible y que conozcan cuáles son las ventajas que tiene la movilidad eléctrica para eso. Entonces, lo hemos tomado desde ese modo. Es decir, bueno, la libertad que tiene la gente de buscar su mejor conveniencia a la hora de tomar esa decisión. Porque otros países han ido por la prohibición. Sí. Ah, es decir, bueno, hay países muy importantes, países europeos que han dicho a partir del 2030 o al 2035. No, incluso por zonas de las ciudades, hay zonas que ya se han vuelto verdes y no pueden circular autos a gasoil, en otras no pueden circular autos a nafta, otros solo eléctricos o minados. Exacto, bueno, acá en nuestro país eso sería resorte de los gobiernos departamentales, ¿verdad? Que establecerían algún tipo de restricción en ese sentido si lo quisieran. Nosotros hemos ido por el lado de los incentivos. Es decir, bueno, queremos que las personas tengan la posibilidad de, bueno, a la hora de analizar, hacer esto y decir, bueno, la movilidad eléctrica puede ser una opción. Y ahí tenemos una serie de planes que van desde lo que son los certificados de eficiencia energética, que cualquiera los puede utilizar. O sea, puede ser una empresa, puede ser una empresa pública, puede ser una empresa privada, puede ser una organización, puede ser el canal, puede ser Jorge, puede ser Fiseral, cualquiera que se compra un vehículo eléctrico dice, bueno, tengo esta herramienta de los certificados. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Comprás el vehículo, al año de haber comprado el vehículo, demostrás cuáles son los kilómetros recorridos de ese vehículo. Entonces, tomamos como que eso es un ahorro, una eficiencia, porque en definitiva te pasaste a la bola eléctrica, que es más eficiente que el vehículo a combustión. Entonces, esa energía que has evitado de consumir, energía fósil y contaminante, bueno, nosotros te la compramos. Hacemos una cuenta, digamos, y decimos, bueno, durante todo este año tú recorriste estos kilómetros, estos kilómetros que si los hubieses recorrido con un vehículo a combustión hubiese sido X la cuenta, pero como fue con un vehículo eléctrico fuiste eficiente, hubo un ahorro energético, ese ahorro te lo compro y es dinero. Entonces, ya al año uno puede empezar a amortizar, o amortizar más rápido esa inversión del vehículo eléctrico. Porque originalmente una de las facetas que estaban lenteciendo es la diferencia del valor de un vehículo eléctrico con un vehículo naftero o gasolero. Exactamente. Lamentablemente todavía siguen siendo muy caros respecto a los vehículos a combustión. Entonces, ya de por sí tú vas a ahorrar, porque el vehículo eléctrico te va a estar haciendo ahorrar el energético unas 8 veces de lo que consumís en el vehículo fósil, con el nafta o gasol. Entonces, si ahí vas a tener un ahorro, vas a tener un ahorro con el mantenimiento, porque el vehículo eléctrico requiere muy poco mantenimiento. Pero claro, sigue siendo caro. Entonces, esa amortización que en algún momento la vas a hacer, con este plan vas a poder amortizar más rápido. Acabamos de cerrar otra herramienta para lo que son taxis, remises y vehículos de aplicaciones. Establecimos el 1 de noviembre del 22, un beneficio de 5.000 dólares hasta 100 cupos para quienes estuvieran en este rubro, taxis, remises o vehículos de aplicación, y se pasaran a la movilidad eléctrica. 500.000 dólares y dijimos, bueno, vamos a hacerlo hasta que se termine el cupo o hasta el 31 de diciembre del 2023. Bueno, en septiembre terminamos el cupo, se aportaron entonces estos 500.000 dólares. Bueno, que sí parece obvio que quien anda en un taxi le rinde mucho más el eléctrico, porque se hablaba de 60 kilómetros por día para que fuera más negocio. Después lo bajaron a 40 y poco porque entre las devoluciones, el aumento de la nafta. Sí, es así, es así. Nosotros, eso es otra cosa, ¿no? Como vamos por el lado de los incentivos de la libertad, no le imponemos a nadie nada, también nos llegan consultas de gente que dicen, mirá, hago 30 kilómetros por día, ¿me sirve el vehículo eléctrico? Y claramente le decimos, no, no te sirve, porque te sirve en función del uso que le des. Cuando vos pasás un umbral, que puede ser 60 kilómetros, una cosa así, de kilómetros recorridos por día, ahí ya empieza a ser redituable. Ahora, si tenés un uso intensivo, como puede ser el del taxi, un vehículo de aplicación, un remis, es mucho más, y ahí el beneficio es mucho más. Entonces dijimos, bueno, para esta gente que lo usa mucho, que tiene un uso intensivo, que es bueno que se pase a la mueble eléctrica, que le va a aportar una cantidad de ventajas, pero que sigue siendo caro, bueno, ¿de qué manera podemos ayudar? Bueno, dispusimos este dinero, estos 500 mil dólares, 5 mil dólares a cada uno, y en 10 meses y pico, 11 meses, eso se cumplió. Con lo cual agregamos 100 vehículos que hace un año atrás no estaban circulando, y para este tipo de servicios repercutió o implicó un aumento de un 50% de lo que estamos hablando de aplicaciones, taxis y remises. Entonces, claramente son políticas que incentivan, que demuestran que cuando hay un incentivo y una, digamos, una opción que funciona, la gente la utiliza. La pregunta de la que debes estar aburrido que te la hagan, porque es descantado que el que te habla de un auto eléctrico te dice, ¿y después qué hago con la batería? Porque duran 3.000 ciclos, que en realidad pueden llegar a ser 15 años. Se hablan de 8, pero bueno, uno podría ver cuánto lo usa. Pero pongámosle que sean los 8 años. Y con la batería, ¿después qué hago? Ahí va, ahí va. Bueno, ahí es importante ver que el auto tiene una garantía de 8 años. Entonces, ¿qué va a pasar? A los 8 años te vas a quedar sin vehículo, es decir, el auto va a quedar parado ahí, no se va a mover más. No, quiere decir que por el uso de tantos ciclos, justamente, ese vehículo baja el rendimiento de la batería. O sea, una batería que estaba rindiendo al 100% te va a rendir al 70, al 80%. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero, seguramente dentro de 8 años, cuando llegue ese momento, las baterías van a salir más baratas y el vehículo eléctrico va a estar más masificado, como pasó con los celulares, ¿no? Al inicio tenías algunos celulares, que lo usaban algunos, y ahora todos tenemos el celular en Google Sysio. Bueno, muy bien. Entonces, va a llegar un momento en que la tecnología va a hacer ese trabajo y, por lo tanto, va a bajar el precio. Pero, además, tenemos que ver cuál es la posibilidad de reutilización de esa batería. Y nosotros estamos trabajando en Uruguay, en lo que es la mesa de movilidad eléctrica que tenemos, que dirigimos nosotros, con el sector privado y con la academia, donde las distintas universidades están trabajando en cuáles son los segundos usos que se le pueden dar a esas baterías. Y, además, trabajamos en el exterior. Es decir, tenemos contactos con una cantidad de países y de organizaciones a nivel mundial que están trabajando estos temas y que necesitan un determinado volumen de baterías también como para poder encontrar esas soluciones a sus segundos usos. Volumen que hoy en Uruguay no tenemos, porque tenemos 2.000 y pico de autos eléctricos. Hay países donde tienen varios miles y todavía están en esa búsqueda. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que dentro de 8 años, cuando empecemos aquí con una masividad de baterías en desuso, seguramente va a haber mucha experiencia internacional que nos va a permitir decir, bueno, miren, hay algunos ejemplos que ya están funcionando, ¿no? En lugares donde le sacan la batería al auto y se la ponen a un carrito de golf. O le sacan la batería al auto y la ponen en el domicilio para acumular energía en el domicilio. O hacen un cargador del propio vehículo eléctrico con una pantalla solar, con un panel solar, y esa batería sirve como acumulación también en un sistema aislado para recarga de vehículos. O sea, hay opciones que ya están existiendo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pero ¿qué me va a pasar a mí, no? La pregunta, ¿qué me va a pasar a mí? Bueno, seguramente, primero, la tecnología va a bajar el precio. Segundo, haya unos segundos usos de vida útil de esas baterías que vas a poder comercializar también y de ese modo vas a poder abaratar lo que va a ser tu cambio de vehículo a los 8 años, ¿no? Y luego está la disposición final, porque esa batería en algún momento ya no va a servir más y hay que darle una disposición final que ahí el Ministerio de Ambiente está trabajando en soluciones que también a nivel internacional se están viendo cuáles pueden ser las mejores prácticas para eso y cuando tengamos que aplicar a otro país también vamos a tener esa evidencia internacional que nos va a ayudar. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Gracias por hoy. No, al contrario, al contrario. Gracias a ustedes y a las órdenes. Agradecemos a DeMarco Sistemas de Almacenaje Hotel Crystal Tower Fabián Ciuto Intercoafera Julio Selman Con sus marcas Spencer Bryson Camisa BB Cantoni Y American Crew Continuamos con el programa de hoy. Un saludo a Sammy en agradecimiento a toda la gente del Crystal Tower desde donde estamos haciendo esta parte del programa. Y para continuar hablando de un tema que ha tenido mucha repercusión en nuestro WhatsApp es que hemos invitado a una psicóloga, a la licenciada Alicia González. Antes que nada, un gusto que estés por aquí con nosotros es un placer acompañarlos con gusto. Bueno, ella tiene lo que significa la psicoanalista vincular, es decir, la posibilidad además de contestarnos desde una mirada mucho más inclusiva desde el punto de vista de tus pacientes, de cómo has tenido respuestas, en un tema que, ya lo planteo, tiene que ver con cuando envejecemos y nos empezamos a limitar con el tema de a los 75 años examen para ver si podemos manejar, después capaz que no nos dejan manejar de noche, después capaz que algún día nos dicen no le damos más la libreta. ¿Tenés pacientes que les haya pasado esto? Tengo personas que se molestan bastante por el hecho, ni más ni menos que de las pérdidas de libertad o de las pérdidas de autonomía, ¿verdad? Pero qué importante es esto de hablar de la seguridad vial que como ciudadanos nos compete a todos, de todas las edades. Pero bueno, el interés fundamental por el tema de los adultos mayores, personas mayores hoy, y ya no tercera edad, sino personas mayores, sabiendo que tenemos una población cada vez más envejecida, ¿verdad? En el tránsito tienen una presencia muy importante. Y cuando a alguien se le limita, en algún sentido, como en este, de poder practicar su autonomía, agarrar su vehículo, trasladarse, ser autoválido, que es algo tan importante para el adulto mayor, y lo vive en ocasiones como una gran pérdida y como sobre todo una pérdida de libertad. ¿Y cómo se logra transitar ese duelo que se va haciendo a poco? Porque cuando uno a los 75 años... A los 65 ya empezás con 5 años, ¿no? A los 75 con la prueba práctica. Y uno se siente joven a esa edad, a 65, 75. ¿Qué pasa por la cabeza de uno? ¿Qué es lo que siente? Y bueno, siente que de alguna manera lo están limitando, o lo pueden estar segregando, o lo pueden estar sacando de circulación, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, te sacan de la circulación de lo que hasta entonces fue tu vida autónoma. Y es una pérdida. Pero también hay que tener en cuenta que a esa edad, el adulto mayor vive muy conectado con las pérdidas. Y cuando hay un envejecer, que no está mal decir envejecer, no está mal ser viejo, no está mal... Es como, viste, como muchas veces se vuelve como una mala palabra, pero no es desde el desprecio, sino desde una realidad. Entonces, cuando uno se pone viejo, va perdiendo cosas, pero las va aceptando. Una vejez, una vejentud o una juventud con experiencia, como queramos llamarle, es alguien que va acompañando sus pérdidas con aceptación. Y el enojo... Pero sabemos que no a todos les pasa lo mismo, y acontece el enojo... Porque el enojo aparece porque nosotros ahí está el WhatsApp nuestro para que manden mensajes y seguramente van a llegar... Mucha queja. Claro, porque mucha gente dice ¿y por qué a mí no me dejan manejar de noche? Por ejemplo, gente de más de 75 años. Claro. Y bueno, la pérdida de reflejos, la pérdida de la rapidez, de la agilidad, eso es normal, es absolutamente normal. Que vivamos cada vez más años no significa que podamos con todo. ¿Verdad? Entonces, hay duelos que elaborar, pero duelos no de un ser querido, y esto es importante que la audiencia lo entienda, sino duelos en tanto pérdidas, cosas que hasta hace unos años se me daban bien fácil y fluidamente, ahora tengo que poner mucho más atención, tengo que estar mucho más vigilante, y en realidad también estamos cuidando a la persona, no solamente a los demás, sino estamos cuidando a la persona mayor de que pueda pasar un mal momento también. ¿Y cómo se le ayuda para que solucione ese tema del enojo, de la frustración que debe generar que algún día te dicen no le damos más la libreta? Acompañando a que esto va a ser algo normal, o sea, es un proceso normal, el envejecimiento es un proceso normal y natural, no lo podemos detener, no lo podemos frenar. Claramente, cada vez las personas cuando se ocupan de esta etapa de su vida, tienen mejores desempeños, ¿verdad? O sea, son distintos 60, son distintos 70 y son distintos 80 que por ahí los de nuestros padres o abuelos, claramente. Entonces, la persona vive mucho más incerta. Lo importante como ciudadanos y desde el punto de vista de los vínculos y de favorecer los vínculos interpersonales siempre pasa por la inclusión, ¿verdad? Pero, en este caso de la seguridad real, es una inclusión con muchísimos cuidados, ¿verdad? Y todo, como todo en la vida, es aceptar. Y la mirada de la familia, porque a veces la familia es la primera que lo dice, uy, este no puede manejar más y otros dicen, che, le sacaron la libreta que injusticia, están las dos posturas. Y bueno, estamos hablando de una persona que está inserta en una red familiar, que ocupa un rol, de repente puede ser una persona de 70 y pico de años que se encargue de llevar a los nietos al colegio o que cumpla tareas muy importantes que esté inserto en una red familiar donde sea muy valorado y puede ser complicado que esa persona le quiten esa posibilidad de pronto de trasladar nietos o personas muy valoradas para él. Es un lugar de reconocimiento insertar al adulto mayor en responsabilidades familiares y no tenerlo ahí como a un costadito y eso es muy saludable, pero como siempre y como psicoanalista vincular siempre es la situación, la persona y la situación. No hay generalidades. Claro que cuando uno va a otorgar o va a quitar una libreta se tiene que regir por determinados parámetros, ¿verdad? Pero si tú me preguntas por la familia y bueno, la familia puede ser un sostén muy importante para que la persona se sienta inserta, se sienta valorada, se vea realizada y bueno, y la pérdida de cosas siempre interfiere en esa autovaloración. ¿Qué rol fue que juega la familia entonces para que esa persona que no le dan más la libreta no sufra? ¿O cómo ayuda a que sufra menos? Y bueno, acompañando, siendo continente, quizá otorgándole otras tareas a nivel familiar, tareas de responsabilidad. Es muy importante que las personas mayores se sientan participantes, pertenecientes, digamos, insertas en una red de contención familiar y que tengan tareas en donde se sientan valorados y autovalidados, ¿no? Esto es muy importante. Te cambio un poco el tema, dejamos a los adultos que ya no pueden manejar y nos vamos a la familia en general. ¿Cuánto y cómo pesa el ejemplo en la familia? Ay, qué linda pregunta porque en definitiva nosotros, bueno, nuestros hijos, hay un proverbio africano fantástico que dice para educar un niño se necesita una tribu. La tribu es la familia, es la comunidad, es la escuela, a los vecinos, en fin. Si nosotros educamos a un chico con el ejemplo y lo podemos sostener, podemos resistir ese ejemplo, vamos a estar siendo muy cuidadosos en que si es una luz roja se respeta siempre, si estoy apurado me la banco, ser amigable cuando voy manejando, practicar el respeto. Bueno, todos los días vemos cuestiones tremendas de violencia, cruces violentos en la calle, exabruptos o gente que va manejando, bueno, dirigiéndose a los demás de una manera, los chicos absorben y digamos que transmitimos mucho más con el ejemplo que lo que podamos a lo largo de discursos normativizantes, ¿verdad? Si ellos nos ven crispados van a aprender de esa crispación, si ven que estando apurados todo vale, si ven que una luz roja puede ser hoy una prohibición y mañana puede ser una, bueno, más o menos, entonces es importante eso, tenemos una gran, una gran herramienta en nuestra mano y es ser muy amorosos pero muy firmes por nuestros chicos y educarlos en edades tempranas a ser amables en el tránsito, a respetar, a respetar a los demás, a ser ciudadanos, digamos, somos formados en una ética desde muy pequeñitos, hay que enseñarles a ver cómo se dirigen, cuándo es este, bueno, las hebras que no se respetan muchas veces en ningún lado, ¿verdad? a pesar de eso, que miren, que sean cuidadosos y respetuosos y ahí tenemos una oportunidad de ir sembrando respeto y ciudadanía. Sí, y en cuanto a los límites, los límites de cuando uno tiene hijos adolescentes que van a salir a manejar por primera vez, uno diría, si se viene el trabajo que acaba de contar, capaz que menos límites porque ya lo tiene adquirido, pero los límites ¿cuáles serían? Y los adolescentes y el alcohol también, ¿no? Y los adolescentes y sus salidas y la responsabilidad, ¿no? Educar en la responsabilidad. No vamos a poder evitar todo tipo de situaciones, pero ciertamente tenemos que apelar a la responsabilidad individual y colectiva porque estamos inmersos en una sociedad y en una comunidad. Entonces, si fortalecemos el respeto y el autocuidado y el cuidado por el otro, esto que en el COVID vieron que estuvo tan me cuido yo, te cuido, al cuidarme me cuido, bueno, este concepto es muy bueno también para aplicar al tránsito. Sí, también se maneja mucho el concepto de yo aprendo mucho de mis hijos. En realidad, a mí me resulta raro eso que dicen yo aprendo mucho de mis hijos porque en realidad los hijos están para ser educados y tienen un buen respeto. ¿Qué tanto crees vos en eso que dice no, porque ahora son más respetuosos del medio ambiente, son más respetuosos de esto? ¿Vos crees en que los hijos realmente educan a los adultos? Mirá, yo creo que un adulto abierto a nuevos aprendizajes es un adulto que está mucho mejor posicionado hoy, ¿verdad? y los chicos a veces nos enseñan valores, a veces nos enseñan cosas sencillas de la vida, nos enseñan cosas que por ahí hacen mucho a la felicidad de las pequeñas cosas, de las cosas simples. Nosotros como adultos a veces en el apuro, en el diario vivir... ¿Pero cambiamos los adultos tanto o parece? Ay, sí, mirá, estudios de neurociencias, estudios actuales hablan de neuroplasticidad, hablan de que nosotros seguimos aprendiendo y seguimos creciendo, seguimos formando nuestro psiquismo a lo largo de la vida, de toda la vida, ¿sí? O sea que hay chances para aquellos que siguen gritando en el tránsito que un día el hijo le diga no grites más y dejen de gritar. Por supuesto que sí, o que le digan papá me das vergüenza, mirá los gritos que pegás o que de repente no se lo digan pero que se sientan avergonzados por el comportamiento del papá, claro que sí, 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 yo tengo esperanza en eso. Bueno, muchísimas gracias por hoy, vamos a reencontrarnos seguramente con otra temática, un gusto que has estado por primera vez en Conciencia Vial. Bueno, un placer, ojalá que haya servido para sensibilizar a que los adultos mayores no hay una sola forma de atravesar esta edad sino que es la situación y el contexto familiar. Bueno, seguramente a través de nuestro número de WhatsApp habrán llegado muchos mensajes los cuales estaremos leyendo todos y quizás esto dé para otra entrevista. Por hoy, gracias y nos reencontramos en siete días cuando hagamos juntos más Conciencia Vial. Hasta entonces. Hola, bienvenidos a la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguro del Estado. Seguimos repasando algunas reglas y normas para manejar de forma responsable. Clase 2 Adelantamientos. Si tenés que adelantar a otro vehículo, asegurate de tomar todas las precauciones. encendé las luces de giro, así los demás conductores pueden darse cuenta de lo que pensás hacer y adelantá siempre que esté despejado. La próxima clase vamos a hablar de preferencias y recordá, manejar bien es el mejor camino para prevenir siniestros. Nos vemos. Presentaron este programa Empresas con Responsabilidad Vial Automóvil Club del Uruguay Mileto Piscinas Saunas y Es Paz Colonia Departamento Obra de Todos UNIT Un país de calidad Banco de Seguros del Estado En Uruguay nadie te da más seguridad Corporación Vial del Uruguay y Ministerio de Transporte y Obras Públicas Creando el mañana UTE Transformando con energía en nuestro país ¡Gracias! ¡Gracias!